y bueno pues acabamos de escuchar el jazz noctógrafo que es la sintonía de nuestro podcast y estamos aquí en un episodio nuevo que creo que va a ser útil para quién pues para todos esos fotógrafos principalmente que quieran hacer una buena página web y para ello pues os voy a presentar a mi amigo Raúl Saez de ThinkFocus hola Raúl hola Mario que tal como estamos pues nada aquí encantado de estar contigo y bueno pues la intención de este podcast es sé que hay un montón de gente que quiere hacerse una página web para enseñar sus fotografías pero que tienen pues dos problemas el primero que no tienen ni idea y el segundo que les da mucho miedo pedir presupuesto simplemente porque porque se asustan pero lo que tienen claro es que quieren una página web entonces he pensado en que tú y por ende ThinkFocus pues bueno creo que prestáis un servicio bueno a este a este tipo de fotógrafos correcto sí así es bueno la idea es que trabajamos con todo tipo de clientes con todo tipo de proyectos y demás pero un poco por la trayectoria hasta ahora y demás pues ha dado poca casualidad y un poco pues por por conocimientos de del tema por conocer gente en el ámbito en el mundo de la fotografía y demás pues hasta ahora hemos hecho varias webs digamos orientadas a fotógrafos a fotografía y fotógrafos y ahí están los un poco los resultados no son webs un poco diferentes un poco a lo habitual personalizadas siempre buscando un poco la pues eso la identidad propia del fotógrafo o de la entidad que se de la que se trate y demás sin ser una especialidad en sí misma así que es un campo en que nos hemos desenvuelto hasta ahora bastante bien y bueno queremos ir ir un poco por ahí si si hay si sucede cualquier cosa pues ahí ahí estamos muy bien para quien no lo sepa Raúl y ThinkFocus son las personas que han actualizado la web de fotógrafo nocturno en en este año en 2015 y bueno yo la verdad es que he decidido invitarle porque estoy súper súper contento con ellos vamos a ver Raúl lo primero que la gente creo que debe saber que fue una cosa que tú me dijiste a mí es que el hosting está en españa correcto si así es el hasta como tú bien sabías hasta ahora lo tenías en eeuu en un conocido proveedor y la verdad es que tú lo habrás notado en tus carnes y tus visitantes también cómo ha mejorado la velocidad no tratarse de un hosting aquí en españa es la diferencia es más que notable al final es una cosa tan sencilla como el camino que tienes que recorrer para llegar hasta hasta la web no hasta los archivos de texto imágenes y demás si están situados en eeuu pues se pilla bastante más lejos que si están aquí en territorio nacional así es yo bueno podemos decir nomás aquí no hay nada ni nadie que nos impida decir lo que queramos yo tenía el hosting en hostgator que bueno lo tuvimos ahí cuando el proyecto un año de fotografía todos los vídeos se colgaron ahí en hostgator y bueno pues yo me sumé al carro de ese de ese proveedor y la verdad es que bueno ahora mismo con el hosting vuestro voy mucho más rápido y también la ventaja que tengo es que cuando ocurre alguna desgracia que afortunadamente son muy pocas por no decir ninguna pero bueno siempre puede haber algún problema a hostgator pues bueno había que abrir un ticket se le mandaba un correíto mira que tengo este problema tal y tardaban en contestarte lo bueno que tienes tú es que te puede llamar por teléfono mandarte un whatsapp a la hora que sea un email que de manera ipso facto estáis ahí así que yo no sé si me atrevo a decir que en este caso el pez grande no se come al chico no la multinacional hostgator con vosotros al menos en mi caso no no a ver ahí donde donde tratamos de diferenciarnos justamente en eso no un poco en el servicio que se da el pez grande puede ser muy grande tener muchos recursos mucha infraestructura y ofrecer precios de vamos impatibles no precios de risa casi simbólicos en algunos casos no en diferentes planes y demás nosotros no competimos a precio ni a otros factores que compiten pues los grandes sino competimos pues a calidad de servicio intentamos siempre dar el mejor servicio posible dando las mayores garantías posibles y una cosa que tampoco puede hacer ningún grande ya ya incluso a nivel de hosting o a nivel de desarrollo web es que nos implicamos en cada proyecto como si fuera un proyecto personal no un algo algo nuestro algo que nos gusta que estamos ahí encima entonces claro la diferencia de salta salta a la vista creemos que salta a la vista sí y ahí he de darte la razón cuando dices que os implicáis con vuestros clientes porque por ejemplo en mi caso no sólo hicisteis la web sino que mi web pues lleva muchas cosas implícitas no ahora lleva por ejemplo la descarga de la revista y eso pues bueno tenemos ahí una base de datos tenemos un montón de un montón de mails listas con datos que hay que fusionar que se generan archivos excel un montón de cosas que raúl lo primero ni tiene por qué saber ni tiene por qué controlar y menos tiene por qué ayudarme bueno pues como es un servicio que hay en mi página web pues ahí se ha implicado un montón y me ayuda con un montón de cosas no sólo con este tema como por ejemplo de mailchim de paypal también también has hecho mucho por mí no sino en fin lo que ha ido surgiendo por ejemplo con la protección de datos este este servicio está ligado un poco a la empresa vuestra o trabajáis con terceros porque creo que es algo que poco a poco nos tenemos que ir concienciando si así es el tema de protección de datos cumplir con las normativas vigentes actuales y todo esto todo esto temática legal y demás es algo que conviene estar bastante al día tener la web al día tener los típicos checks de que se autoriza la recogida de esos datos personales porque es muy complicado a veces decirlo o manejarlo y que tenga que tenga toda la habilidad legal que tiene que tener después esos datos tampoco se suelen declarar también conviene tenerlos declarados es lo que lo que indica la ley que son ficheros con datos personales de sean de clientes sean de suscriptores no de compradores de todo no tiene que tienen que declararse son datos que están en nuestra posesión y en nuestro poder y tenemos que tenemos de que declararlos además de indicar todo el tema de cookies que se utiliza en una web para qué y qué se hace con esos con esas cookies y demás son bastantes cosas bastantes detalles legales y tal que quizá un poco a nosotros como parte técnica se nos vamos se nos escapa un poco al cliente también pues tampoco sé que es algo que domine que controle pues también se le se le da un poco de las manos un poco todo lo que está manejando y ahí es donde contamos como decías con colaboradores nosotros trabajamos con una abogada que ya la experta en temas legales de internet que bueno nos prepara los textos legales revisa hace una auditoría de la web completa si se están cumpliendo los todos los requisitos si están todas las cláusulas todo como como debe estar se encargan también de la de la declaración de los ficheros ante la agencia protección de datos en fin exacto hace un poco todo el digamos todo el trabajo sucio de todo esto que es que es tan complicado es para para nosotros pero claro que eso se encargan ellos donde yo quería llegar es que efectivamente aunque el tema de la protección de datos no sea algo que dependa de vosotros que hacéis la página web lo que sí quiero transmitir es que vosotros perfectamente podéis remitirnos a terceros en este caso a la abogada para que nos ayude porque hago hincapié en esto porque si alguien quiere montar una página web y quiere montarla en serio que no tema ahí pues tengo que contactar con un profesional por aquí con otro por allí que bueno de alguna forma la decisión será del cliente no pero tú yo sé que sabes asesorar no a cada uno donde donde debe ir de hecho conmigo lo has hecho así y bueno pues las cosas las cosas van van funcionando perfectamente oye una cosa sobre el comercio electrónico bueno también hay fotógrafos que venden pues los hay que venden obra los hay que venden libros los hay que que bueno venden cursos e incluso puedes pagar a través de su página web que podéis hacer vosotros por aquellas personas que quieren una página web y quieren vender algo simplemente pues podemos hacer podemos montar la plataforma de venta directamente configurar la plataforma a la pasarela de pago podemos montar todo el todo el proceso de compra todo el flujo de compra desde el primer momento hasta hasta el fin desde eso desde que llega el visitante y ve algo que quiere comprar a realizar todos los pasos todo el proceso hasta que finalmente se le se le emite la factura que le llega el correo de confirmación y a partir de ahí pues ya ya depende del vendedor no en este caso eso es importante porque yo al principio hacía las cosas todo de manera muy 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 manual alguien me escribía un correo diciendo que quería algo yo le tenía que contestar él me decía que si yo le daba un número de cuenta él me escribía pero me escribía seis días más tarde y ahora la verdad es que con la tienda online que hemos hecho pues todo eso fluye fluye o sea el cliente lo tiene mucho más fácil qué producto quiero esto pum recibe un correo con la confirmación después recibe otro con que se le han enviado las cosas y ese mundo del comercio electrónico que parece que asusta o que a los fotógrafos que se dedican a hacer fotografía y no tienen por qué ser especialistas en comercio electrónico pues aquí hemos descubierto que oye se puede hacer de una manera súper fácil y sin ningún problema es así verdad sí exacto así no es como antes que montar una tienda tenía un coste de miles de euros complejos sistemas de seguridad para las pasarelas de pago y demás hoy en día es muy sencillo integrar si tienes varios productos pues un sistema tipo tienda con su carrito con su proceso y con su finalizar pedido y a partir de de ahí pues el envío y demás o para para simplemente vender un solo producto o una reserva de algún tipo no se reserva de curso o quiero comprar una foto no incluso lo que son productos descargables no aparte de productos físicos pues muchas veces no hace falta ni una tienda tal cual según monta un formulario con una con una selección de opciones y demás el último paso es elegir forma de pago y ya está darle lo que hay y a partir de ahí pues descarga o pedido o lo que sea mire y para el gran público porque no todo el mundo tendrá la necesidad de hacer una tienda online pero como como presentaba yo el episodio de hoy sí que hay muchísima gente a la que le gustaría tener una página web decente sin publicidad personalizable yo creo que eso se puede conseguir algo sencillito sin que tengan que hacer un presupuesto muy muy grande y lo que te quiero preguntar no es el presupuesto obviamente si no en mi caso wordpress bueno yo llevo trabajando con wordpress un montón de años y wordpress mientras funciona es maravilloso pero el día que algo falla o doy con un profesional como tú que le digo raúl cualquier cosa extraña y vas y lo encuentra entonces la pregunta es la pregunta sería sugieres para este tipo de personas que pueden estar interesadas en hacerse una web normalita que se la puedas hacer tú con la plataforma wordpress o prefieres programar desde cero alguna otra plataforma que tenga sus temas sus plantillas cuál es tu opinión bien hoy en día nosotros trabajamos únicamente con wordpress tanto con para el tema de tiendas online como para el tema de páginas normales corporativas blogs vamos cualquier cosa que lleve un gestor de contenidos programar desde cero hoy en día no sé al final el paque está todo prácticamente de hecho puedes hacerlo en algunos casos muy determinados muy concretos que se requiere algo muy especial específico tal para una empresa si alguna cosita puntual tenemos por ahí no pero al final estamos trabajando estamos especializándonos en lo que es wordpress les digo para tanto para webs corporativas de empresas como para para fotógrafos con con galerías en fin con cualquier otro sistema el wordpress como bien sabes está cuenta con una gran comunidad de usuarios hay cientos miles de plugins de cines de de todo está todo eso a la clave aquí está claro en saber integrarlo todo no puedes llegar vale me meto en wordpress vale mira me pongo este zinc que me gusta vale ahora pongo este plugin que hace esto y quiero hacer lo otro me pongo este plugin y este otro y este otro y de repente en fin a fallar algo o va muy lento o algo descuadra espera quito este plugin y pongo otro ahora va peor pongo este que quito aquel quito pongo al final es un poco barullo y se trata de ver plugins compatibles en cada caso que funcionen bien que estén comprobados que no den problemas que estén actualizados que se actualicen que tengan soporte detrás y demás tanto plugins gratuitos como plugins premium de comerciales entonces es ver siempre la mejor combinación posible para llegar a tener un resultado que funciona es estable rápido y vamos funciona como como se espera que funcione claro y lo bueno es que hay tu experiencia ayuda bastante no porque yo cuando necesito dar un plugin para alguna cosa yo que sé busco un plugin para la tienda online que me genere un informe o busco un plugin para llevar en el móvil pues yo que sé el número de descargas o los clics que han hecho los suscritos a fotógrafo nocturno en una campaña mil cosas y yo digo ay mi madre y esto cómo lo hago y enseguida no pues pues ahí está la experiencia no oye raúl cómo puedo hacer esto otra cosa que creo que es importante es que la gente debe saber que claro porque ven por ahí páginas web ay que chula tal que ellos mismos pueden en el caso de wordpress navegar en internet y buscar temas no el tema es un poco la plantilla el aspecto que va a tener tu página web y decir ay pues mira para mi página web me gustaría que utilizar este tema porque bueno tiene una galería que se ven las fotos de una manera muy bonita porque puedo tener arriba un menú pues con el contacto con por ejemplo mis fotos clasificadas en distintas categorías nocturnas paisaje macro alta velocidad lo que sea entonces animo a la gente que se quiere hacer una web a que de alguna manera si decide hacerla en wordpress que como estáis viendo ese es el método actual pues más más extendido que navegue buscando temas que puedan ser de interés yo el mío me parece que costó 50 dólares o algo así y bueno se adapta a las circunstancias es algo que se paga una vez y ya está y lo tienes ahí para siempre verdad así es tiene que ser un tema un team de tanto premium como de gratuito que pues lo que sé que esté actualizado no que no sea mirando las fechas y demás última actualización hace un año y medio es ostras pues seguramente funcionará será compatible todavía y tal pero el mismo wordpress el mismo motor la base de wordpress se va actualizando cada pocos meses pueden empezar a fallar algunas cosas así de repente entonces ir sirviendo un poco el que el team sea compatible que los plugins sean compatibles y demás una cosa que también de los de los plugin de los teams premium es que normalmente están pensados un poco para venderse a sí mismos no es decir tú ves un plugin ves la demo típica uy qué bonito qué chulo mira qué efectos mira qué hace que tiene lo otro tal es vale luego lo compras o te lo descargas o lo que sea te lo pones y esto no se parece en nada a lo que yo había visto y cómo se pone y cómo se hace claro hay que ver hay que ver muy bien qué contenidos lleva lleva una demo de un team qué fotos lleva una demo de un team y cómo está montado para llegar al mismo resultado es complicado es complicado a veces un team muy bonito lo revisas bien y es mira tú los contenidos que tienes son estos y estos no concuerdan con lo que han hecho en la demo de este team entonces yo te plantearía otro team más sencillo o que tenga esta sección de otra forma o la portada así o tal no entonces ahí también entra un poco un juego lo que lo que se llama la la buena integración no ya no sólo de compatibilidades en plugins y demás que comentábamos sino de saber cómo está montado el team qué opciones y posibilidades tiene para llegar al resultado esperado que después no es no es muy allá claro que sí para para la gente que nos está escuchando cuando yo hablo de un tema de wordpress raúl hace mención al team bueno que es lo mismo porque si el tema sí si no team es la traducción de tema de tema en inglés perfecto oye y dime una cosa porque mira yo sé que hay gente que me pregunta por el tema de hacerse la página web y demás no y lo que le preocupa es y cuánto me cuesta y cuánto tengo que pagar al mes y qué es eso del hosting dime en tres pinceladas qué planes de hosting tenéis más o menos para un volumen claro cada cada persona cada fotógrafo puede ser un mundo no pero bueno tú sabes no en vamos a destinar un poco esta pregunta para fotógrafos que quieren empezar en tener su página web por un lado y para fotógrafos pues que ya tienen cierto movimiento de visitas y demás si tuvieses que hacer así un poco que mojarte te voy a pedir que te mojes y decir venga pues el plan de hosting para el tipo a para el que quiere empezar podría ser este y el plan de hosting para el tipo b el que ya tiene un volumen de visitas un poco más grande incluso alguna descarga pues podría ser este para que la gente vaya un poco despejando los planes de hosting que tenemos son sobre todo la diferencia entre unos y otros son sobre todo el nivel de espacio el tema de características técnicas cpu y tal son un poco en plan secundario son todas más o menos iguales sobre todo lo que varía es el espacio vale para un espacio para una web básica con una pequeña sección de blog con una pequeña galería y cuatro cosas más con el plan básico de un giga de espacio pues sería más que suficiente no hace falta mucho más si luego la web crece o tienes muchas galerías mucho portfolio un blog de con imágenes y tal no en los posts durante acumulados ya durante años no que vienes de otra web o de otro hosting y demás ahí sería optar por el segundo plan que tenemos que es de 5 gigas y luego la opción más amplia que tenemos ahora mismo es una de 10 gigas vamos al final viene a ser más o menos todo igual cambian también bueno detalles como el número de cuentas de correo dominios adicionales subdominios y tal pequeños pequeños detalles de este estilo y luego tenemos un plan avanzado a medida que utilizamos en algún caso en algún cliente que tiene algo muy específico por ejemplo pues puede necesitar más cuentas de correo de las que ofrece el plan básico con un giga pues lo metemos ahí y así pues damos más cuentas o lo que necesite más espacio en disco pero solo tenemos una web no necesitamos tantas webs pues ahí vamos adaptando sobre precios bueno lo tenemos en la página web empiezan desde desde unos 3 euros al mes hasta unos 30 euros al mes poco depende del tipo de espacio del espacio necesario y del tipo de proyecto claro pero lo que quería que se viera es que son precios no voy a decir simbólicos pero fíjate desde 3 euros hasta 30 mensuales o sea que bueno a lo mejor para la persona que está empezando pues no necesita gastarse 30 euros ni mucho menos al principio sino que bueno puede tener un hosting bastante decente con el con la seguridad de hacerlo con vosotros a un precio razonable verdad oye dime una cosa qué volumen digamos para tener un servidor dedicado porque yo a veces me encontré con el con el problema de que cuando estaba en juzgator y se me colgaba la web y yo les decía oye que mira que es que me da el error el 404 me parece que era aquello que se colgaba no y me dijeron caballero es que usted necesita un servidor dedicado no el servidor dedicado y era como como yo no me acuerdo 10 o 15 veces más caro ahí ya nos estamos metiendo en cosas serias no que quizás nosotros no necesitemos si así es muchas veces no es necesario tanto a ver cuando un error 404 significa pues que no encuentren archivo un error muy común de los hostings compartidos estos tan tan populares no que hay por todas partes es un error 501 que suele ser pues por falta de recursos en ese momento el sobre el servidor está un poco sobrecargado y la navegación por la web necesita más procesado y memoria de la que tienes asignado tú en tu cuenta compartida en ese momento quizás ese error el que el que me pasaba en el 404 por la descripción hay muchos tipos de error pero vamos al final uno muy común suele ser es el 501 por por falta de recursos hay que decir esto pues en un en un tema poco optimizado o una wordpress sobrecargados de plugins que no que uno hace no sé qué uno hace no sé cuántos pero está mal hecho y sobrecarga y tal toda esa sobrecarga al final tú estás en un servidor compartido con más gente el cual está limitado a tu cuenta en concreto le dejan una cantidad de memoria y de cpu si te pasas te bloquean esa esa visita da un error al rato vuelves a visitar y ya funciona porque en ese momento menos carga entonces depende del momento en el que el visitante llega a la web si hay poca carga en el servidor funcionará bien la web si hay mucha carga puede que le muestre un error ya depende un poco pues eso del número de visitas del de la carga que tenga wordpress en ese momento de cómo tengas configurado configurada la web de plugins del tema y demás y yo soy un servidor si un servidor dedicado es la gran diferencia los recursos son tuyos son sólo para ti no se comparten con nadie por lo tanto siempre lo tienes pues todo a tope correcto yo sé que para que esto no ocurra vosotros lo que hacéis un poco es un estudio de métricas verdad de la página web sí así es primero miramos un poco la sobrecarga o la carga que produce la página web en el servidor una visita normal una visita tipo a una tienda tipo a un catálogo tipo a una galería de fotos o lo que sea vemos también la carga a nivel de del lado del visitante no lo que tarda en ver la página web si una web tarda no sé cuatro o cinco segundos en cargar vamos el visitante ya se ha desesperado y la ha cerrado antes de que acabe de cargar cuatro o cinco segundos es verdad es muchísimo una barbaridad vamos está demostrado que se pierden ventas y todo con esas cifras si la web tarda un segundo o menos en cargar el visitante está viendo enseguida lo que buscaba lo que quiere y está ahí y ya puede seguir viendo el contenido ahí es donde se hace fundamental que eso que la web vaya rápido y hoy en día la mejor manera de tener una web rápida pues es con un servidor dedicado bueno un servidor cloud en fin hay varios hay varios modelos y sistemas de funcionar según el proveedor pero es la mejor forma de asegurar el resultado también depende mucho de la del tipo de web no es lo mismo pues es un blog sencillito con 100 visitas al día que una página completa que tenga tienda con 100 mil artículos ronde las 10 mil visitas diarias en fin una base de datos ya bastante importante y demás que eso para moverlo pues en un compartido vamos no va a ni no va a llegar ni a cargar la portada ahí es donde también hace falta un dedicado que vaya bien de cpu memoria bueno yo sé que vosotros hacéis el estudio y dais al cliente lo que necesita vale otra cosa también importante no es el tema del posicionamiento seo sé que controlas del asunto y a ver dinos un poco porque las palabras seo a mí la verdad es que me pillan así un poco que digo ay dios mío y esto qué es no el posicionamiento si sería en google bla 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 eso lo sabemos todos dime dos cosas una la gente que quiera documentarse un poco sobre este tema vale qué puede hacer no por dónde puede empezar algún truco para decir mira pues si tú quieres que tu página web sea fácilmente encontrable en google cuando la gente busque tal cosas te sugiero que hagas esto vale eso por un lado un poco consejo a las personas que tengan su web de qué pueden hacer y por otro lado quiero preguntarte qué podéis hacer vosotros por el posicionamiento de la página web de los fotógrafos bien a ver si a grosso modo el posicionamiento seo básicamente es definir cómo quieres que te encuentren vale quiero que me encuentren cuando busquen fulanito con tu nombre y apellidos pues es fácil te coges un dominio que sea tu nombre en el título de página que sea tu nombre que dentro de la página va a aparecer tu nombre y ya está google ve que tienes lo que se llama esa palabra clave que es tu nombre en varios sitios de la web dominio textos títulos de los párrafos dentro del contenido y va a decir vale pues esto que han buscado es esto te muestra en primera posición sin mayor problema lo difícil viene cuando un fotógrafo por ejemplo quiere que la encuentren como fotógrafo de naturaleza vale para que te encuentren así vas a tener que competir con los otros cientos de fotógrafos de naturaleza que también ponen esas palabras en sus títulos en sus párrafos en sus contenidos etc. ahí es donde entra el juego del tema del deseo es encontrar el equilibrio adecuado de unas palabras y otras para que te encuentren como quieres que tú como quieres que te encuentren a ti yo creo que es clave el tema de generar contenido verdad o sea no copiar yo llevo creando artículos el otro día vi que ya no sé si son 500 o 600 artículos en mi web desde hace años y me he molestado en hacer tutoriales en escribir cosas entonces claro a base de generar generar contenido y corrígeme si me equivoco también me parece súper importante las tags no yo cada artículo que publico pongo las tags ahí bien puestas de lo que estamos hablando de las personas que han colaborado del producto del que estoy haciendo la review importante verdad? si así es el contenido google dice que el contenido es el rey hoy en día más que poner palabras clave en urls en títulos de foto y demás google valora que el contenido sea de valor de calidad es decir tú eres un usuario buscas algo google llegas y te tiras no sé 5 minutos 10 minutos leyendo un artículo o leyendo varios artículos de una web google lo sabe porque google lo sabe todo ve que el resultado que tú has obtenido es de calidad porque te has tirado mucho rato en ese web entonces dice google ostras esto es lo que buscaba ostras ha estado aquí un buen rato perfecto esto es de calidad y sube posiciones de ese resultado lo sube de posiciones contra resultados que muestra al usuario llega el usuario entra lo ve dos segundos esto no era se sale google sabe que te ha salido enseguida y dice bueno pues esto no es lo que buscaba el usuario pues no se lo voy a volver a mostrar a los demás claro claro y así 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 va jugando por eso se valora mucho contenido de calidad que sea único que no sea duplicado que no sea copiado que sea todo genuino entonces cuanto cuanto más contenido y de calidad sea pues mejor y en el contenido se pueden ir poniendo palabras clave de este estilo y de lo que quieres que te encuentren si tú por ejemplo en tu caso buscan fotografía nocturna o cualquier tema relacionado sobre internas sobre hiperfocales sobre objetivos y demás en muchos de tus artículos hablas de eso ya no solo es alguna palabra en la portada que aparece y demás ya son en los contenidos del blog al final todo eso va haciendo peso va sumando y google posiciona muy bien tanto el dominio como las páginas de cada de ese dominio en este caso muy bien muy bien oye dime una cosa hablando de dominios desconozco si vosotros se pueden coger dominios con vosotros registrar dominios en sin focus o no no es algo que hagamos directamente vamos lo tramitamos con algunos clientes que lo necesitan muchas veces nos preguntan o nos piden una solución completa en plan nos encargamos un poco de la consultoría y de hacerlo todo un poco pues mira no te preocupes el dominio te lo registro yo te lo cambio a otro sitio yo te lo gestiono yo un poco como un servicio adicional y luego ya nos encargamos de todo el proyecto de tema de alojamiento tema de desarrollo diseño etcétera no es algo que no es algo que llevemos directamente porque tampoco no sé es un poco irrelevante también lo tiene la gente la mayoría lo suele tener ya por su cuenta con algún proveedor desde hace años y demás a mí sí me gusta si me gustaría decirle a la gente que para mí el tema del dominio es me resulta algo importante no yo tengo varios y solo utilizo uno fotógrafonocturno.com es la web y es mi dominio pero por ejemplo tengo mi nombre tengo mariorubio.com tengo cursos de fotografía nocturna.com y tengo lightpainting.es poniendo cualquiera de esas cuatro urls todas te redirigen a fotógrafonocturno.com pero sí me parece importante que la gente tenga su dominio y además igual que su dirección de email a mí no me gusta mucho cuando alguien yo que sé no una empresa o algo le digo mira déjame que te mande un correo vale ¿cuál es tu correo? y me dicen pepito-ru74 arroba yahoo.es coño eres un cutre eres un cutre pero cutre a mí se me hace cutre ¿no? o sea pienso que tu email debe ser raoul arroba thinkfocus.es y el mío debe ser mario arroba fotógrafonocturno.com ¿por qué? pues porque es más fácil de memorizar sobre todo ¿no? entonces con el tema de los dominios a mí me resulta también pues no sé me parece elegante que uno tenga su propio dominio ya no sé será decisión de cada uno si poner su nombre o poner su actividad yo en mi caso por ejemplo no comercializo mariorubio sino que me gusta fotógrafonocturno.com ¿por qué? porque mariorubio pues puede ser un cocinero puede ser cualquier cosa pero fotógrafonocturno.com pues me parece que ya lo dice todo ya sabes de lo que va la web entonces sí que animo a la gente a que piense a que piense en un buen dominio y además que ahora hay .fm .tv no solo los ordinarios .com .es .rg .net hay 20.000 millones de dominios entonces sí sí creo que es un buen consejo que pensad en un buen dominio y en un buen mail porque da un aspecto profesional e incluso de confianza me parece a mí sí así es vamos hoy en día el hay que trabajar mucho en todo el tema de marca personal o aunque no sea el nombre y apellidos propios pues un nombre que generes con las palabras adecuadas o relacionadas y con un dominio propio vamos a ver puedes tener tu web en algún sitio gratuito o una galería en Flickr una de esto en Facebook o tal sí pero al final siempre estás dependiendo de otras plataformas y no queda pues no ni todo lo serio ni profesional que quizá debería siempre es importante tener tu propia web y basarlo todo todo en tu web todo tenerlo que todo en general alrededor de tu web y tu correo como forma de contacto claro que sí oye ¿cuál es el compromiso que tú personalmente tienes con tus clientes? ¿tienes con la gente que se hace una página web contigo? pues es algo que lo que decíamos antes hace un rato lo de la vez grande que no puede abarcar eso nuestro compromiso es pues sobre todo implicarnos implicarnos como si se tratara de un proyecto personal es algo que no intentamos hacer como otras empresas o estudios que intentan coger clientes a toda costa uno por aquí otro por allá llevar cinco cosas en paralelo nosotros salvo algún mantenimiento y alguna cosa así puntual trabajamos en un proyecto a la vez no vamos mezclando entonces empieza el proyecto lo desarrollamos en todas las fases de implementación de introducción de contenidos de validación con el cliente con el usuario final y hasta que se pone en marcha y después llevarle un poco de la mano en todo ese proceso inicial de arranque y de puesta en marcha al principio que siempre es un poco lo más complicado hasta que empieza a ir un poco rodado muy bien ahí estamos perdona vuelvo a apretarte un poco para que te mojes ¿y el punto más débil que tiene Zinfocus y el más fuerte? bueno el más fuerte yo creo que es esa la implicación el trato personal esta pregunta igual es un poco puñetera pero todos tenemos un punto débil ¿el punto más débil? quizá sea el tema del precio no somos baratos no competimos a precios con otros proveedores así de estos más grandes o más conocidos que salen en la tele y demás ahí sin duda es un punto débil donde los otros se llevan al gato al agua quien busque un diseño web barato una web barata un hosting barato en fin todo algo sencillo y barato y tal pues ahí no entramos te voy a llevar la contraria te voy a llevar la contraria porque no me parece que seáis caros en absoluto porque ¿qué es algo barato? algo barato es el hosting de 9 dólares de HostGator y la web gratis de no sé ni pronunciarlo WeeVix o no sé hay por ahí ahora Wix o algo así claro eso es súper barato claro cuando tienes un problema HostGator te contesta rápido en 24 horas tú en 24 minutos y el Wix este pues aunque puedes personalizar pues está bastante bastante cortito entonces a mí no me parece fíjate que el punto débil sea el precio porque no os considero caros yo que lo sufro o lo disfruto en mis carnes en comparación con lo que dais así que no te voy a dar la razón no me parece que la empresa sea caro hay mucha gente que desafortunadamente no piensa como tú entonces claro le parece muy caro muy caro tengo por ahí otro más barato tal y nada pues perfecto ningún problema nosotros siempre vemos que el cliente sea adecuado para nosotros y nosotros adecuados para el cliente entonces al final si no hay ese feeling si no hay esa esa no se establece esa relación y tal de confianza y de tal pues al final no cuaja y preferimos dejar correr algún proyecto o algún tema que salga y centrarnos en clientes y proyectos con más con más relevancia que bueno que bueno eso que has dicho de nosotros ser buenos para el cliente y el cliente que sea buenos para nosotros en mi juventud me fui a estudiar a Inglaterra y visitando la universidad de Oxford me enteré nunca estudié en Oxford yo soy de la escuela pública rasa pero visitando la universidad de Oxford me enteré que los alumnos eligen al profe y el profe elige a los alumnos ¿sabes? de hecho había un profesor para cada tres o cuatro estudiantes entonces bueno pues de alguna manera se buscaba ese feeling y me parece muy bien si puedes hacerlo ¿no? hacerlo porque los trabajos son buenos y eso se traduce en clientes en clientes felices y oye dime una cosa casos de éxito decir mira tengo este trabajo lo puedo enseñar estoy orgulloso y me gusta ¿no? y aquí para la gente que quiera ver qué somos capaces de hacer pues venga os lo voy a enseñar esto ¿qué se te ocurre? hombre pues el primero sin duda como bien sabrá es el tuyo bravo ahora es cuando yo meto aquí aplausos nada fotógrafonocturno.com vamos fue un claro ejemplo de caso de éxito para nosotros ¿no? vamos hubo un claro antes y un después en cuanto al tema de hosting en cuanto al rediseño pasar de una web sencilla a una web digamos más actual más en la línea de diseño actual quizá no en la última vanguardia pero vamos en lo que más se lleva ahora mismo por supuesto con diseño responsive que se adapte a móviles tablets y demás incluye tienda online incluye la reserva de cursos que tenías por ahí en fin contacto galerías en fin incluye un montón de integraciones y de herramientas que al final convierten en la web en justamente una herramienta ¿no? no solo una web presencial de mostrar cosas y ya está al final es un conjunto de cosas ¿no? una solución completa ¿sabes cuál es una buena forma de evaluar una web? en mi caso decirle a tu madre que se ponga en ella porque mi madre de web sabe muy poquito aunque ya se maneja por Facebook y es bueno sentar a tu madre en el ordenador y decir mira mamá ponerle la web delante y hacerle un examen mamá mira ver el próximo curso dónde lo tengo y si tu madre es capaz de decirte rápidamente dónde está el próximo curso es que la web es fácil ¿sabes? exacto somos súper torpes en internet y yo el primero o sea hay veces que yo me agobio con cosas mira mi compañero de podcast David Gámez que hoy lo estoy echando de menos él me lo dice Mario ¿cómo puedes ser tan torpe? tío dale al botón rojo y yo digo ¿pero qué botón rojo? si solo veo una bandera de Japón dice no es que no es una bandera de Japón es el botón rojo y va coño vale pues bueno es verdad hacer una web fácil y súper intuitiva yo creo que el resumen de esta conversación sería que y corrígeme si me equivoco pero que Raúl eres capaz de asesorar aquellos hablo de fotógrafos pero sé que más gente ¿no? pero por el gremio en el que estamos eres capaz de asesorar a fotógrafos que quieren hacerse una página web tanto para empezar como un poco más complicada eres capaz de decirle el hosting que le corresponde asesorar en el diseño dar respuesta a dificultades que encuentren o cosas que quieran integrar como el tema de Paypal como el tema de gestionar bases de datos con MailChimp como es nuestro caso con protección de datos sabes a quién derivar hacerlo de una manera familiar hacerlo de una manera cercana hacerlo de una manera comprometida y bueno ese es mi resumen yo no sé si tú quieres añadir quieres quitar quieres decir algo bien no sé yo creo que poco más que añadir como tú has dicho tú lo has experimentado con el cambio de web un poco con todo el asesoramiento que hemos ido trabajando todos estos meses antes, durante y después de la nueva web y pues eso sencillamente es nuestra forma de trabajar asesoramos y al final un poco buscamos lo mismo que busca el cliente llegar a un resultado que funcione bien o de problemas que el cliente que el usuario al final se despreocupe de movidas de problemas tal no sé eso es un poco nuestro objetivo que funcione bien y dar una solución claro que sí y digo lo que dije aquí una vez hablando de Ángel de Fomunity que para para trabajar para que yo trabaje con alguien me gusta que se cumplan dos requisitos buena persona y profesional y yo creo que tú eres un ejemplo de buena persona y profesional y no se me rasgan las vestiduras lo más mínimo en decirlo aquí y oye al César lo que es el César y yo encantado para quien no conozca Raúl que bueno porque Raúl quizás no sea mediático pero si es profesional pero yo le voy a hacer un poco de publicidad Raúl es vicepresidente de Fona lo cual bueno pues ya pone de manifiesto que una persona que cede su tiempo en favor del resto pues bueno eso tiene su valor Raúl también es fotógrafo yo lo conocí hace un montón de años en un curso que hicimos en Valencia mi madre hace cuantos años Raúl yo ni me acuerdo no sé 2010 o 2011 o por ahí más o menos sí ya la tira de años verdad y bueno pues también eres fotógrafo que tienes que coger más la cámara amigo mío que tienes que bajar la cámara ya me gustaría sí sí y bueno pues nada oye Raúl quien quiera contactarte aunque yo lo voy a poner en la descripción del episodio por favor dinos las maneras fáciles de decir ay quiero hablar con este muchacho ¿cómo puedo hacerlo? bien pues nada muy sencillo en nuestra página web que es thingfocus.es ¿vale? ahí tenemos los formularios de contacto para bueno para cada cada tipo de asociamiento o producto lo que sea que busque sea hosting sea un diseño sea un SEO una consultoría lo que sea un formulario de contacto más general ahí puedes escribirnos y también bueno tenemos únicamente un twitter que es arroba thingfocus que ahí también pues eso publicamos alguna cosita muy puntual pero vamos a través de ese twitter también también pueden contactarnos y ya conmigo directamente pues nada directamente en mi twitter arroba Raúl Saez cualquier cosa pues por ahí estamos cualquier duda consulta necesidad de asociamiento ideas lo que sea pues si puedo echar un cable ahí estamos perfecto pues ya habéis oído queridos noctógrafos si queréis una página web nuestra sugerencia mi sugerencia es este caballero que acabáis de escuchar Raúl Saez con thingfocus y bueno pues nada nos despedimos os emplazamos al siguiente episodio os dejo aquí con el jazz noctógrafo que tanto me gusta de sintonía del programa y nada Raúl amigo mío hasta pronto nada igualmente un abrazo Mario un abrazo y buenas fotos para todos Música 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 Gracias por ver el video.